...convenio que venimos trabajando con la Secretaría de Energía por la deuda que mantiene nuestra cooperativa con CAMESA. Informarles a ustedes y a través de ustedes a la comunidad que ese convenio ya ha sido entregado a la Secretaría de Energía hace aproximadamente unos 20 días para su definitiva firma del Secretario de Energía que por las comunicaciones que estamos teniendo últimamente, próximamente es muy probable que el Secretario de Energía se haga presente aquí en la localidad de Esquel para hacer aquí en situ la firma de ese convenio. Por distintas razones, ya sea de agenda o de vedas electorales, es probable que se extienda posterior al 12 de septiembre. Así que bueno, en el momento que el Secretario y el Subsecretario de Energía se hagan presente aquí en nuestra localidad para firmar ese convenio, los vamos a invitar y celebrar esta firma que venimos trabajando desde la cooperativa para desfinanciar el endeudamiento que estamos manteniendo con CAMESA. Posterior a eso, también estuve reunido con la gente de CAMESA, esto hace que cuando en su momento hablábamos de los 6 meses de gracia que teníamos para la firma, era a partir de la firma del acuerdo, o sea que en cuanto al financiamiento final que tendría la cooperativa que serían 6 meses de gracia y 60 meses posteriores para pagar, con una tasa diferencial del 50% de la que haya en el momento, no nos perjudica en nada porque esto ya se ha fijado un monto y es a partir de la firma y no genera intereses en estos tiempos, estos días que están corriendo. Si bien se ya se viene trabajando con los distintos municipios con las deudas que mantienen nuestros usuarios, es a partir de la firma es que la cooperativa, de acuerdo con los poderes concedentes, con el listado que nos envíen, vamos a hacer las condenaciones de deudas pertinentes.